Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En este podcast analizaremos la gran comisión y trataremos de entender a quién se le da y qué significa. Entonces Jesús se acercó a ellos, los discípulos, y dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles de ser todo lo que os he mandado. Mateo 28, 19. Esta comisión cierra el Evangelio de Mateo. Hay otra versión de esto en Marcos 6, 15. Él, Jesús, les dijo a los discípulos, Id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas a toda, toda creación. Esta comisión aparece casi al final del Evangelio de Marcos. Marcos traduce la comisión en una sola oración, y Jesús afirma, Esto es lo que está escrito. El Cristo sufrirá y resucitará de los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta comisión aparece casi al final del Evangelio de Lucas, y es una especie de breve resumen de las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, 16. El libro de Hechos sigue el Evangelio de la Gran Comisión, y comienza con otra versión de la Gran Comisión, donde Jesús dice, Hechos 1, 7. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra. La reiteración de Lucas refleja el lenguaje de las Escrituras Hebreas, donde Dios declara a los judíos en Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos. Declara el Señor. En estos cuatro lugares tenemos declaraciones hechas por Jesucristo Jesús con respecto a sus actividades futuras, que luego se describen, presumiblemente, por tradición en detalle en el Libro de los Hechos. Discusión. El Libro de los Hechos es un texto maravilloso y central en el Nuevo Testamento. Sin ella, pasamos de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, directamente a Romanos, y las otras cartas a las iglesias. ¡Qué extraño Nuevo Testamento sería si faltara Hechos! Pero Hechos está ahí, y si se lee usando medios literarios de análisis, podemos comprender correctamente los orígenes y el desarrollo de la Iglesia cristiana. Desafortunadamente, Hechos es interpretado a lo largo de líneas ideológicas, y de acuerdo a la tradición histórica, y esto causa muchos productores de hoy. La Gran Comisión se supone en la tradición que son las órdenes de comisión o de marcha de la Iglesia cristiana. Pero sabemos que no es correcto porque el Libro de los Hechos no describe una sola Iglesia cristiana con un solo mensaje dado a una sola audiencia. El Libro de Gálatas aclara esto cuando Pablo describe su encuentro con Pedro, Santiago y Juan en Jerusalén. Pablo se reunió con los apóstoles para explicarles lo que estaba predicando a los gentiles y conocer su reacción. Y en Gálatas, capítulo 2, versos 7 al 9, dice, Vieron los que a mí se me había encomendado la tarea de predicar el Evangelio a los gentiles, como Pedro a los judíos, porque Dios, que estaba obrando en el ministerio de Pedro como apóstol de los judíos, también estaba obrando en mi ministerio como apóstol de los gentiles. Santo Pedro y Juan, los que tienen fama de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diesta de la comunión cuando se conocieron la gracia que me había sido dada. Convinieron en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Más detalles de esta reunión se dan en Hechos 21, versos 17 al 25. Como cuestión de interpretación literaria, vemos que en Hechos hay realmente dos iglesias para dos audiencias diferentes. La asamblea judía original de creyentes en Jerusalén y múltiples iglesias en varias ciudades del imperio romano con algunos creyentes judíos, pero predominantemente no judíos o gentiles. De hecho, el primer lugar donde se aplicó el nombre cristiano a los creyentes en Jesús fue en Antioquía de Siria. Ver el libro de Hechos, capítulo 11, versos 20 y los 20 y 21. En Jerusalén, los creyentes judíos eran considerados una secta del judaísmo y llamados el camino. Ver Hechos, capítulo 24, verso 14. En resumen, si podemos prescindir de la tradición de que la gran comisión se le da a la iglesia y ubicar las declaraciones de Jesús dentro del contexto de las escrituras enteras, podemos ver que la gran comisión fue dada a los creyentes judíos por su Mesías judío y es de bastante alcance milenario. La comisión se da en el contexto de las preguntas del discípulo sobre el reino de Dios. Bardo Biblia está diciendo que el cumplimiento de la gran comisión será llevado a cabo por los judíos durante el reinado milenario de Cristo de mil años. Esta declaración se apoya al comparar los mensajes de la iglesia judía en Jerusalén, órganos que estaban parados en la cima de esa montaña cuando Jesús dio esta comisión con el mensaje que Pablo predicó a las iglesias gentiles en todo el mundo romano. El Evangelio de Pedro, Hechos, capítulo 2, 14, 36. En resumen, Pedro declara a una audiencia exclusivamente judía, Dios ha resucitado a este Jesús y nosotros, los once, somos todos testigos de este hecho. Por tanto, que todo Israel esté seguro de esto, Dios ha hecho a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio de Pablo en 1 Corintios, capítulo 11. En resumen, Pablo escribe a una iglesia gentil declarando, por este Evangelio sois salvos. En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Según las Escrituras, esto es lo que creas, esto es lo que creísteis. La importancia del Evangelio de Pedro es que Jesús es el Mesías de Israel y los oyentes judíos deben arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como tal. Cuando Pedro escribe a los cristianos gentiles en sus cartas primera y segunda de Pedro, su mensaje es diferente de lo que predicó en hechos y es como el de Pablo. El significado del Evangelio de Pablo es que Cristo murió por los pecados de los seres humanos, fue sepultado y resucitó. La salvación del pecado y la aceptación de Dios es el tema de Pablo a lo largo de sus cartas. El hombre Jesús de Nazaret fue presentado a los judíos como su Mesías, rey, y lo rechazaron y lo crucificaron. El Jesucristo resucitado se presenta a los judíos como su Mesías probado, y aunque unos pocos judíos lo aceptaron, la nación aún lo rechazó. En Hechos capítulo 1 al 16 es el registro oficial de este rechazo, y luego sigue el giro del mensaje a los gentiles. Una vez que tenga en cuenta que existe una clara distinción entre la misión de la iglesia de los apóstoles en Jerusalén y las iglesias gentiles esparcidas por todo el mundo romano, puede hacer distinciones que la tradición no pudo hacer, y tener claridad sobre lo que dice el libro de Hechos reales, que enseña sobre el comienzo del cristianismo. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico BibleBardUS at gmail.com. Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia. B-I-B-A-R-D-U-S, que te bases de D- visitor, que te bases de D. B-A-R-D-U-S, que te bases de D-건 sie. B-I-B-A-R-D-U-S, que te arises. B-I-B-A-R-D-U-S. Gracias.